Hola muy buenas gentes, soy Suki y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que no sabemos que narices nos había pasado, se nos quedó trabado Clay vamos, lo único que podía hacer era girar la vista, pero el muñeco parecía que se había quedado ahí como las vacas al tren hemos vuelto a reiniciar donde estábamos y a ver como hacemos esto para poder escapar de estos capullines hay que salir de aquí como sea chicos pero como sea, quizás que tú no ves el peligro chaval vamos, vamos, vamos pero que pasa va, 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 tía en un campo otra vez que te cagas como que he abandonado la misión, que yo, si continúas fracasas en la misión pero que yo no he abandonado nada lo he conseguido a ver hijo mío, dime dónde tengo que ir vale, vale, vale vale, 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 vale o sea que tengo que volver con... joder a ver, me cago en la leche ¿dónde está? vete por aquí a ver que voy a llegar a una carretera vale vale, vale, y de aquí voy a tirar para acá vale mira, o sea la otra vez no sé por qué qué había pasado que se me trabó pero también les tenía como despistados ahora ha sido como más rápido un campo a través y se han cansado de perseguir porque la verdad que tenía como tres coches detrás pero bueno mejor para nosotros que así ha sido mucho más fácil porque yo la verdad que con estas persecuciones me pongo pero... pero de trippy tengo súper nerviosa, tío así que nada mejor que haya estado chupado así ahora vamos otra vez con este me imagino que el final de todo esto sea cargarse a... a este, ¿cómo se llama? al Serif, este es un capullín el mismo como se llame me preguntaba ¿cuándo ibas a aparecer? ¿cudabas de este chaval del joven? dejémoslo aunque sigo sorprendido de que no la hayas cargada dame tiempo ya se le ocurrirá a cada Slim hizo algún comentario y mejor al menos joder ya se ha puesto manos a la obra algunos de ellos ya han desaparecido lo más probable es que estén muertos sabe los nombres de la gente con la que hablamos joder llevábamos un año trabajando en esto encajando las piezas de uno en uno para que todo se vaya ahora al cuerno no, nada yéndose al cuerno sabíamos que esos cabrones responderían los que murieron tenían la esperanza de que viésemos el fin de esto todavía tenemos las fotos y los testimonios Slim no se va a poder escapar de esta vez ¿y ahora qué hacemos? voy a llamar a todos los de la lista para decirles que se le arden de sinclar y después vamos a ir a visitar a Slim y a los filipollas de sus amigos vamos que nos vamos a liar aquí a petardazo vaya Harry chaval que Harry esta chica se mete en unos jardines hijo de lo que tú quieras necesito ayuda para meter el fertilizante ¿y qué? ¿me tengo que hacer yo, verdad? ¿dónde están los sacos de fertilizante? ¿no hay problema? eso te voy a decir yo si esto los puedo llevar de dos en dos a ver tío pero quítate del medio porque esto cualquier payaso puede cultivar algo de escanto en su patio trasero hay que ser un artista para meter y comenzar a mezclar variedades y mierdas hay que respetar las aficiones de la gente llevas mucho cultivando desde que regrese un año o así si vamos esto es una afición que te cagas pero este tiene aquí una cosecha está lleno marihuana pero no el que un paro veteranos me dijo que lo mío eran pensamientos intrusivos no me calmaba con la medicación así que comienza a cultivar mi primera cosecha fue para los colegas pero las noticias vuelan es lo que tiene la buena hierba policías los policías están tan concentrados en mantenerse un clear blanco que no se enteran del nuevo verde que está apareciendo que suerte además he preparado un sistema de recomendaciones para no tener que preocupar Eva ¿sabes de alguien que pueda estar interesado? tal vez volveremos a hablar cuando eso esté más tranquilo gracias por tu ayuda una calada no de pie la estoy quitando madre mía como le dan aquí al piti si pues estarás de para hablar como siga dándole al pitillo madre mía bueno chicos y chicas ya sabemos que como estamos aquí estoy viendo el simbolito del dinerito y ya sabéis que esto va a ser que aquí no es está arriba no está aquí está aquí para la saca vale vamos a hablar con esta tía vamos a esta especie de granero a ver que se cuece espero que hayas traído algo de abrigo porque se nos avecina una tormenta de mierda he contactado con todos los que están ahí dentro salvo con tres Andy Lafayette Gina Paulson y Eddie Hanahan Slim los ha corralado y aisló es solo cuestión de tiempo que actúan y solo es el principio toda la parroquia está controlada nadie entra ni sale sin el permiso de Slim lo que dije una tormenta de mierda ¿qué coño vamos a hacer? ¿sabes por dónde anda los estrés? si los tenemos vigilados si entramos pegando tibos solo lograremos que los maten pero si Roxy yo provocamos una persecución motorizada en el suido esos cabrones no se resistirán a intentar echar el guante un par de negros a la fuga y cuando seamos el centro de todas las miradas se mejor se mejor de la ciudad recoge a esos tres y los trae de regreso ¿puedes hacerlo? pues claro que puede otra persecución no ¿cómo es? ¿qué pasa? ¿cómo acabo de esperar? ¿polis, alarmas, asberjas de tejores? ¿no tratamos de entrar en la reserva federal o algo así? sí, claro tengo que llamar a mi padre para que sepa qué pasa ven a buscarme cuando estés listo vale puta tormenta madre mía vaya Harry que se mete este chaval vaya furgo neto mira como corre la furgo espera que yo antes de nada me voy a coger esto para mí porque no sé yo si lo voy a necesitar vale y ahora hasta dónde vamos a tener que competir y ir ¿has tenido de lucharla con tu padre? podríamos llamarlo así quería recordarme la autosuficiencia de la mejor negra revolucionaria es su forma de negro de desearme que no me disparen bueno tiene razón vamos a conseguir tu coche comienza por el dispositivo de hombre muerto que he instalado y necesita un dispositivo de hombre muerto en su coche Clinton yo me incline por mi coche el caso es que solo yo puedo arrancar el motor de mi criatura así que tú y yo entramos en el depósito yo arranco y nos matamos esto puede que te hagas igual a mi culo que poco lo ve la tía esa será la señal para salir pitando de aquí va ya verás que jorge tendríamos que pasar desapercibidos mientras estamos dentro nos colamos montamos en mi coche y evitamos recibir un tiro espera un pelo vale por aquí no pues si el coche está para allí a donde narices me voy a meter yo pues por aquí a ver si se puede abrir pues no no se puede por donde narices entro tío vamos que me voy a tener que dar todo el vol tío vamos que lo veo ven aquí tu morena es que a ver a ver a ver a ver a ver venga tú a callar que no sabes de esto este no creo que haga más ruido ya bueno ya que estamos montamos este vale por aquí no se va a poder salir así que ¿de dónde estaba esta? que se me ha pirado vale están ahí estos no se separan yo no lo sé va no se si este le pego yo o le pego a ella va pues como le pego un disparo se entera quito pites no joder pues nada vamos al lío fuera fuera A la venga ¿Dónde estás? Bueno, por lo menos han abierto Toma Aska en todo lo pico Bueno, ya que estamos Pues nos metemos por aquí Y cogemos Esta otra que tenemos Abre el almacén Vamos A por nuestro coche Se nos ha ido la morena Me cago en la leche Venga Sí, pero ¿por qué me gritas así sigilosamente Si me cago en la leche? Gana tiempo para MJ Salve a los testigos Sembrando el caos en la parroquia de Sinclair Enigma de Roxy es resistente Usalo para causar daños en Sinclair Yendo siempre por delante de los agentes de Slim El indicador de distracción Muestra el grado de atención Que has generado en los agentes Completa todos los destrozos en la ubicación Y actual para desbloquear al siguiente objetivo No lo he entendido así como muy bien Pero veo que tengo que tirar por aquí, ¿no? Que guapada, chaval Va, venga Estamos a punto de hacerlo nuestro señor Y esto me da Bien, vamos a crear un pequeño caos Para darte tiempo a sacar alquimetes ¿Aviso? ¿Aquí se acaban los tengas? 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 Hagamos clic por Sinclair MJ, haz lo que sabes Ya es hora de ver cuántos destrozos puede causar tu coche, Roxy Va, como un buen Ahí, encima tengo pila de cosas para hacer destrozos, chaval Ahí, encima lo bueno es que el coche no casca Ya verás tú luego para despistar a estos Así ya verás toda la hostia Uy, de la pirada esta, tío ¿Qué pasa cada uno gustaba con un otro Búl, con un esc Richter Aquí hay una ¿Qué pasa safiana? Ay, ahí va, ahí va EEP No, no, ya lo veo, me llamo la leche, mira Mira, como se bricha El departamento del sheriff dispone de un punto de control a las afueras de la ciudad Da la impresión de que quieres que apellemos a un montón de agentes para que llamen a todavía más polis galvanos Joder, chica, tú sí que sabes divertirte Jajajaja, como se lo pasa la tía Va, ya verás Pim, pam, pim, pam Bueno, pues ahora nos va a perseguir estos capullos que... Va, 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 va Toma, entonces se ve Ya se ve, hay tiemna Y ya se ve No, si, no se ve No, 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 no No, 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 no Tío No molas Mierda 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 Tío Aquí tenemos de todo para destrozar Es que es un poco complicado Mierda 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 La puyo Pero no puedo salir de aquí O que chaval Mierda mierda Que los agentes nos sigan Y cabrelos destrozando movidas por Sinclair En serio, mira Mierda mierda ¿Otra vez? ¿Cómo se va a volver aquí? Ahí va, ahí va Va, pero vaya mierda Va, venga, a ver si puedo recoger carrerillas y saltar Ahora sí que sí Eso va a ser, ahora hay que largarse de aquí Claro, yo lo que tenía que hacer Sí, está una pequeña fiesta de reelección en la feria del condado Si lo alcanzamos, Slim y los capullos que quieren que siga en el puesto Guau, pero si esto... Igual te piensas que me voy a quedar yo ahí, no te jode Mira, no me digas que tenía que haber roto aquello Va, mira, mira, que nos persiguen aquí pila de ellos, tío ¡Ole, ole! Sí, eso es Sigue pisando el acelerador para mantener a esos maderos lejos de MJ Va, 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 ¿quién me ha dado? Joder, tío, es que... A veces es un poco... ¡Pero niña! Va, va, va El coche de esta ya no aguanta ni mierda, tío Ya ni mierda aguanta, tío Y por dónde entro Mira, me han matado Pero si estaba dándole al botón de curarme, tío Me cago en la leche Me cago en la mar Me cago en la putilla Me cago en la leche, tío Pero si es que es súper difícil No me te digas que tengo que volver a hacer toda la misión entera No jodo, ¿ves, tío? Pero si esto es imposible Me cago en la madre que lo cago Pero, 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 ¿qué es esto? Que si tengo que matar a... O sea, no matar, pero... Pero, no sé Destrozar mogollón de cosas Que es que luego es imposible, tío Uff, guay Arras a este lugar Pues nada, hija Bueno, aquí va con el taco Al final, aquí va con el taco Realizo ¡Uuuuh! ¿Qué es eso? ¡No haces el trizo sin que haya! ¡Mi coche puede con todo! ¡Te dejo a decir que le damos como el de Andal! ¡Tenido mal que los enemas están aquí! ¡Tenido mal que los enemas están aquí! ¡Vale! Ahora eso quiere decir que tenemos que salir de aquí Pues por aquí mismo vamos a tirar ¡Veamos! ¡Ahí vamos! ¡Fua! ¡Fua! ¡Veamos! 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 ¡Mira mira que hormiguitas tengo detrás! ¡Veamos! Se acerque. Es pena que todavía aquí hay un... Jari o algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Jodío! ¡Joder! ¡Joder! Vale, tengo que alcanzar a este. Y a ver si conseguimos llegar a donde tengamos que llegar. Va. Espero que funcione, J. Vale. Estoy siguiendo al capitán de este. Sigue siguiendo. ¡Guau! 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 ¡Guau!